Nuevas sorpresas y nuevas creaciones nos presenta el pintor nariñense Antonio Villota. Esta es una de las nuevas obras que aparecen al fondo desde las últimas que he realizado. Es una nueva exposición que estoy preparando, ya sería la decimoséptima. Muy pronto Antonio Villota presentará una exposición colectiva con grandes pintores de la región y el mundo. Hablé con el espacio, con el señor decano de la Facultad de Artes para realizarla en el Salón Palatino. Entonces hice un espacio muy amplio para realizarla con varios artistas de la ciudad. También estoy trabajando lo que es escultura en piedra y preparando la nueva exposición, entre los cuales los artistas serían Alfredo Palacio, sería Alexander Busi, el maestro Oscar Martínez. Entonces sí, es un colectivo que somos egresados de la Facultad de Artes, que es lo importante como que rescatar esa iniciativa. Otra de las obras que realicé recientemente fue una obra para Mauricio Conto, un gran amigo, que fue una obra representativa de la niñez de ellos cuando ellos vivían en San Ignacio. Y bueno, es una historia muy bonita que ya en las imágenes ya más o menos van a comprender de qué se trata la niñez de los juegos, de los trigales, los prados. Entonces sí, son obras que ya son historias, o sea, son novelas dentro de una obra pictórica. Espere muy pronto la exposición colectiva de Antonio Villote, los mejores artistas de la región.